Les doy la muy bienvenida a el primer taller de Nada nos detiene Valparaíso. La primera actividad fue la bienvenida y hoy día contamos con la increíble visita, invitado de Luis Urzúa, quien pasó de ser concursante de Nada te detiene a ser socio de Nada nos detiene. Él tiene una empresa donde vende productos audiovisuales, se podría decir cámaras fotográficas, cámaras de video y muchas cosas más. Es un empresario, un emprendedor hecho a pulso y además tiene su canal de YouTube, Luchito del Viento, que es donde te lleve el viento. ¿Cuál es el...? Que el viento sople a tu favor. Que el viento sople a tu favor. También apoyando a los emprendedores. Así que yo ya no digo nada más y los dejo con Luis, que en verdad es un gran aporte desde su camino que se lo hizo él solo. Así que te dejo, Luchito del Viento. Muchachos y muchachas, antes de comenzar les quiero hablar un poquito de mí brevemente. Van a preguntarse quién es este señor que está ahí tratando de vendernos algo y más encima enseñarnos a vender algo. Mi nombre es Luis Urzúa, más conocido como Luchito del Viento en redes sociales. Tengo un canal de YouTube, es un proyecto personal. Y tengo diferentes empresas, entre ellas la que mencionó Bernie, que se llama Killstore. Es una empresa dedicada a la venta de artículos fotográficos y audiovisuales. Tengo 29 años y como dijo la Bernie, me creyé en la calle. Yo hace dos o tres años fui participante en Nada Nos Detiene. Cuando se hizo una versión para la televisión en TVN. Y desde ahí pasé a ser parte de, ser socio activo del G100. Y quiero mencionarles que para mí estar donde están ustedes actualmente no es nada ajeno. O sea, yo estuve ahí hace muy poquito tiempo. Desde el otro lado de la hereda, de hecho, han sido infinitas veces más las veces que he estado como un estudiante. Más que como un orador enseñando algo. Han sido infinitas veces más. Y déjenme decirles que uno piensa o uno ve lejana la posibilidad de que tu emprendimiento escale, de que le vaya bien, de que venda más de lo que uno piensa. Yo cuando partí lo veía lejano. Eso para mí era un sueño que realmente no tenía la certeza realmente si se iba a cumplir o no. Pero después me di cuenta y empieza a aterrizar un poco lo que son los negocios. Y me di cuenta que es 100% posible. Que es 100% posible, pero que necesita un montón de pasos previos y un montón de esfuerzos previos antes de lograrlo. Yo siempre hago la analogía. Nosotros, ustedes que están acá, ustedes ya tienen un compromiso con ustedes mismos. Tienen un compromiso con su emprendimiento. Y nosotros tenemos que ser profesionales del emprendimiento. Eso es lo primero que les quiero transmitir. Cuando uno estudia una carrera en la universidad o cuando uno se dedica a algo que va a ser algo para lo que se va a dedicar a tiempo completo, uno trata de ser un profesional de esa actividad. Y hay una frase que me encanta que es, sin compromiso no hay progreso. Si nosotros no nos comprometemos con nosotros mismos, si no nos comprometemos con nuestro emprendimiento, si no nos comprometemos con lo que estamos haciendo, es poco probable que progresemos. O sea, acá lo primero es que hay un compromiso con nosotros y con nuestro emprendimiento. Y les aseguro que cuando ustedes se comprometan y trabajen como profesionales para el emprendimiento, las cosas van a ser pero muy, muy distintas. Entonces, los quiero invitar a que se comprometan con ustedes mismos, a que se comprometan con el emprendimiento, y a que nos metamos en la cabeza que desde ahora vamos a ser profesionales del emprendimiento. No es que vamos a ver si es que funciona, que ahí tengo una pequeña pyme, que ahí estoy tratando, dando gran... No. O sea, hay una gran diferencia a vamos a ver si funciona, a vamos a hacer que funcione. Es una pequeña diferencia pero que marca un cambio radical en cómo se van dando las cosas. Porque cuando uno intenta, bueno, vamos a ver si funciona, es probable que uno haga el mínimo esfuerzo de decir, bueno, ya lo hice y no funcionó. Cuando digo voy a hacer que funcione, estoy destinado al éxito. No tengo la opción de fracasar. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar 150 veces, me puedo equivocar 200 veces, pero como dije que voy a hacer que funcione, siempre lo voy a intentar una vez más. Y se los digo que hace 3 años yo estaba en la misma posición de ustedes, exactamente la misma. Los invito a que nosotros optemos por el camino de vamos a hacer que funcione. Y nos vamos a comprometer y nos vamos a convertir en profesionales del emprendimiento. El profesional del emprendimiento parte por levantarse temprano, parte por comer bien, parte por dormir bien, parte por organizar bien su día, parte por dedicarle el tiempo que tiene que dedicarle a cada cosa. Yo sé que hay muchos que tienen familia, que tienen pareja, que tienen hijos. Ellos también necesitan su tiempo. Inclusive, si tú no tienes el tiempo, o sea, si tú no tienes pareja, familia, probablemente necesites tiempo de descanso, tiempos de ocio. Los tiempos de ocio son necesarios. Ahora, el tiempo de ocio excesivo es el que provoca procrastinación y hace que no avancemos. Entonces, si nosotros podemos estructurar y si podemos ordenar nuestro día, va a marcar una diferencia tremenda. Y se los digo a través de la experiencia. Se los digo a través de que yo fui una persona tremendamente desordenada. Fui una persona tremendamente poco estructurada. Fui una persona sin compromiso. Procrastiné montones de veces. Y les aseguro que en el momento en que yo cambié mi mentalidad de decir yo soy un profesional del emprendimiento. Yo hoy día no tengo un título universitario. Yo hoy día no tengo ningún crédito que me diga oh, ¿sabes que Luchito del Viento se aprobó en la universidad tanto, tanto, o hizo el no sé cuánto, y por eso, no tengo nada de eso. Pero sí me considero 100% un profesional del emprendimiento. Soy una persona que se ha creado en la calle, que se ha creado, vengo de Quilicura, de una familia promedio, muy normal, muy nada del otro mundo. No tengo padres millonarios, no conozco a ningún tío que tenga empresa. Soy la primera generación de emprendedor que existe en mi familia. Y esa es una de las principales cosas que marca la diferencia entre alguien que lo logra y alguien que no. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la presentación que tengo. Que la idea es que vendamos más. No hay nada más rico que vender. No hay nada más maravilloso que venderle algo a alguien. Porque, claro, existen dos caras del vender. Uno va primero con miedo a ofrecer su producto o su servicio. Cuando lo ofrece, te dicen que no te querís matar. Te sentís tonto. Te sentís un idiota. Te sentís que estáis haciendo el ridículo. Sentís que estáis molestando. Y hay una frustración tremenda que nos invade y que nos provoca miedo para la siguiente persona ir a ofrecerle nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, hoy día vamos a conocer un montón de técnicas que nos van a permitir saber a quién tengo que ofrecerle para tener mayor probabilidad de que nos digan que sí. Y, por otro lado, cuando nos dicen que sí, nos meten en prohibido decir garato. Pero, puta, qué rico. Yo cuando salía y vendía algo, salía corriendo, saltaba. Una vez que el cliente se iba, saltaba, salía corriendo. Le contaba a un amigo, llamaba a mi mamá por teléfono. Le decía, mamá, me compraron. Puta, qué rico. Y dice, no, ya, vamos a venderle al otro al tiro que de seguro que me va a comprar. Al final, ¿qué es lo que sucede en esta etapa? Que cuando te dicen que no, te creí el peor emprendedor del mundo y quedarís callampa. Y cuando te dicen que sí, decís, ah, no. Saluden al mejor vendedor de la historia. Aquí está el lobo de Wall Street. No hay nada más lejos de la realidad. Hay que guardar un poquito el equilibrio y hay que entender de que cuando te dicen que no, no iría el peor emprendedor del mundo ni el peor emprendedor del mundo. Y cuando te dicen que sí, tampoco. Eso lo va a ir dando el tiempo. Bueno, vamos a la presentación para no seguir con la introducción. Lo primero que todo, hay que entender de que esto se trata de nuestro cliente y no de nosotros. Hay que dejar el ego de lado. Hay que entender de que al cliente le da lo mismo tú, le da lo mismo tu empresa, le da lo mismo lo que estás haciendo. Él lo que busca es un beneficio propio. Y es 100% natural que busque un beneficio propio. ¿Por qué le vas a importar tú si no te conoce? ¿Por qué tenés que, de alguna manera, ser alguien especial para tu cliente si no te conoce por ninguna parte? Eso es lo primero que hay que entender. Hay que entender que tu empresa se trata de tu cliente. Entonces, por eso, esta charla se llama El Cliente como el Enfoque Principal. Antes de explicarles técnicas y tácticas para poder llegar a venderle a un cliente, vamos a explicar varios pasos previos que para mí son fundamentales para que hagamos de esta charla una cuestión a largo plazo y para que hagamos que las ventas se establezcan a largo plazo y no se establezcan simplemente como que le vendí a alguien y nunca más me compró. Entonces, vamos a arrancar. Primero, vamos a ver la importancia de la satisfacción al cliente. ¿Por qué es importante que el cliente tenga satisfacción? Porque el cliente es nuestro único, entre comillas, jefe. Nosotros como emprendedores, siempre he escuchado decir No, es que me encanta emprender porque soy mi propio jefe. Ya está bien, pero tu cliente es el que marca la vara si es que tú puedes seguir con tu emprendimiento o no. Porque si no vendes, tienes que empezar a buscar alguna forma para poder solventarte y para poder vivir. Entonces, no es que no tengamos un jefe. Sí, no tenemos un jefe, claro. Pero nuestro cliente es nuestro único jefe, entre comillas, y nos debemos a que el cliente esté 100% satisfecho. El cliente es el único jefe. El cliente tiene el poder. Nosotros no tenemos el poder. O sea, va, depende de la mesa de negociación que tengamos. Pero en esta etapa, el cliente tiene el poder. Cada cliente, como son poquititos en un comienzo, son demasiado importantes. Son extremadamente importantes porque son las personas, las primeras personas que confiaron en ti. Eso tiene un valor tremendo. Que las personas hayan confiado en ti tiene un valor tremendo y no podemos defraudarlo. Por eso es que tenemos que buscar la satisfacción del cliente. Porque el cliente es el que tiene el poder cuando estamos recién comenzando. Porque además se puede viralizar muy rápido. O sea, una mala experiencia, una persona la publica en Instagram, la publica en Facebook, te deja una mala calificación en Google, te pone una estrella. Hasta si es que está con tiempo, te hace un video y te hace lo que se llama una funa. Y por supuesto que nosotros no vamos a buscar hacer las cosas bien para que no nos funen. Eso sería de mediocre. Lo que vamos a buscar es hacer las cosas bien primero por nuestro cliente, para satisfacerlo. Y después por nosotros. De decir, oye, qué orgullo más grande de saber que lo que estamos haciendo es beneficioso para la sociedad. Que me llena de orgullo. Imagínense ustedes que son unos pintores que venden arte. Y la pintura es penca. Ya está bien. Puede que alguien te compre tu pintura, que es penca. Pero ¿cómo te sentís tú siendo un pintor penca? Te sentís fatal. Entonces, hoy día lo que andamos a buscar, más allá de que no nos funen, vamos a buscar de sentirnos felices con nosotros mismos. De sentirnos orgullosos de nuestro trabajo. Acá les dejo un poco, bueno, esta presentación tiene su tiempo. Acá les dejo un poco de lo que es mi empresa 4.8 estrellas de 5 en Google. Eso da referencia a una buena calidad de servicio. Y nosotros vamos a buscar una relación a largo plazo con nuestro cliente. No buscamos una transacción. O sea, no buscamos una venta. Buscamos un cliente. Que hay una gran diferencia entre una venta y un cliente. Una venta es una persona que llega, te compra, se va y nunca más te compró. Un cliente es el que te compra una, otra, otra y otra vez. Esa es una pequeña y gran diferencia. Vivía, nosotros vamos a buscar una relación a largo plazo porque cuando el cliente empieza la recurrencia de compra es cuando el negocio empieza a ser fructífero. Es cuando los reingresos son recurrentes. Y es cuando finalmente puedo darme el lujo, entre comillas, de tener ventas estables. Que al principio en los emprendimientos las ventas son súper inestables. Pero eso es 100% normal. 100% normal. Hay que entender que estamos plantando sobre una tierra que aún no es fértil. Cuando uno planta en una tierra que no es fértil y hace todos los esfuerzos de 10 plantas o de 10 semillas que pone, una, dos van a florecer y las otras ocho van a morir. Pero, ¿cuál es la gracia? Que cuando nuestro huerto o cuando nuestro bosque toma fuerza, la tierra se hace fértil. Y de 10 semillas que tiro, ocho crecen. Y a la inversa. Entonces, cada vez con menos esfuerzo tengo mayor grado de resultado. Cada vez con menos esfuerzo tengo mayor grado de resultado. Pero al principio, las dos semillas que me están floreciendo, que tienen relación al cliente que me está comprando, tengo que cuidarlas, tengo que ponerle atención. Porque de ellos depende que mi tierra se haga fértil. Y aquí le vamos a llamar que la tierra es fértil y la vamos a llamar cuando nosotros creamos una marca, creamos una reputación y construimos una marca en donde la gente la reconoce y dice, compra con tranquilidad en esta tienda porque yo ya lo hice y me fue bien. Esa es la principal diferencia entre tener un cliente y tener una transacción. El cliente no es lo mismo que el comprador. Bueno, pueden existir algunos tipos de negocios en donde el que compra no es el que consume tu producto. Acá tenemos que tener claro que muchas veces supongamos, a ver, un juguete para niños de 3 años. El cliente es el niño, pero el comprador es el papá. Entonces nosotros tenemos que tener foco en ambos. En quién es nuestro cliente que es el niño, en donde ahí le ponemos una publicidad en YouTube para que nos compre un juguete, por ejemplo. Y en el papá. Que es decir, bueno, cuando el papá va al supermercado puede comprar con la misma tarjeta de crédito que compra la mercadería el juguete. Entonces aquí tengo los dos focos. Es importante entender que muchas veces tu cliente no es lo mismo que la persona que te compra o las compras estatales. De pronto, del área de compras viene un requerimiento y el que compra el área de abastecimiento. Y simplemente una persona procesa una compra pero la solicitud viene de otra y el que va a usar tu producto es otro. Así que hay que tener súper clara esa diferencia. El cliente puede no ser lo mismo que tu consumidor final que es lo que estaba explicando recién. Acá vamos a hablar de una cuestión y ahí nos metemos un poquito más técnico no los quiero abrumar con esta cuestión pero también es importante que lo entendamos que es el Customer Lifetime Value que significa cuánto nos va a comprar nuestro cliente a lo largo de su vida. Aquí significa de su vida no hasta que el cliente se muera sino que hasta que el cliente nos deja de comprar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una panadería y nuestro cliente prueba nuestro pan y dice chuta que rico el pan es probable que ese cliente siga comprando todos los días el pan en nuestra panadería. Y nosotros tenemos que identificar cuánto tiempo pasa entre que el cliente prueba nuestro producto y lo deja de comprar porque quizás probó otra panadería pueden pasar años ¿cachai? A veces pueden pasar meses a veces pueden pasar días todo va a depender de la diferencia en los tipos de negocio que tengamos. ¿Cuánto nos comprará durante todo su tiempo activo? ¿Cuánto tiempo nos comprará? ¿Cuál es su ciclo de compras? Alguien que compra el pan yo digo este cliente tiene que venir todos los días a comprarme. Si pasa una semana y el cliente no me compra me tengo que preguntar ¿por qué? El cliente se fue de vacaciones tengo que saber por qué si el cliente está buscando otra panadería chuta ahí tengo una pega que hacer de ir a recuperar un cliente pero tengo que saber cada cuánto es distinto a un comprador de auto una persona renueva el auto cada 4 años cada 5 años cada 6 años va a depender de hay personas que la renuevan todos los años va a depender del cliente pero ese ciclo de compra hay que tenerlo identificado para saber en qué momento estoy perdiendo un cliente y acá existe algo que se llama el costo de adquisición supongamos que teniendo el mismo ejemplo la panadería yo sé que cada persona que prueba mi pan es tan rico yo estoy seguro que si el cliente prueba mi pan me va a comprar durante un año un kilo de pan al día y yo puedo sacar la cuenta ¿cuánto vale el kilo de pan? una luca supongamos son 30 días son 30 lucas que me va a entregar multiplicado por 12 meses son 360 lucas que me va a dejar el cliente entonces ¿qué puedo hacer? una campaña de marketing en donde te digo te regalo un kilo de pan te regalo una luca chuta la gente dice mierda me lo están regalando obvio lo acepto cuando lo pruebo digo ¿qué está el pan rico? entonces yo invierto mil para recuperar 360 mil porque yo sé que el cliente me va a comprar todos los días el pan ese mil se llama costo de adquisición de cliente es cuánto a mí me costó que el cliente probara mi producto y mi servicio cuando uno ya es una marca medianamente conocida lo que probablemente pasa es que el vecino me dice oiga vecina ¿usted probó el pan de la panadería nueva? no ¿por qué? oiga es súper rico yo compré y se produce el boca a boca y el costo de adquisición pasa a ser cero ¿pero por qué es cero? porque la satisfacción al cliente es total cuando la satisfacción al cliente es total la gente comenta las cosas bueno como al principio nadie nos conoce hay que hacer activaciones de marketing como esta puedes regalar tu kilo de pan puedes regalar un pan o puedes invitar a la gente a que hay un 50% de descuento el día tanto ahí uno empieza a hacer este costo de adquisición es importante saber el Customer Lifetime Value es decir cuánto tiempo va a durar nuestro cliente para decir oye ¿sabéis qué? pagar una lucas porque este cliente me compre vale la pena no es lo mismo si yo tengo un kiosk en el centro por ejemplo en donde tenemos en el centro no sé pasan muchas personas yo no puedo regalarle una bebida a cada persona porque probablemente el Customer Lifetime Value es decir el tiempo de vida del cliente no va a pagar esa lucas porque uno va al centro una vez al MEA a hacer un trámite y después no se va a acordar del kiosco pasan mil cosas entonces por eso es importante saber cómo se configura tu negocio lo más importante acá es intentar que al principio el cliente pruebe nuestro producto o nuestro servicio puede ser inclusive más caro que tu margen inicial o sea si yo estoy regalando un kilo de pan evidentemente que estoy dando pérdida en ese kilo ese kilo de pan entonces acá es Lifetime Value menos k que significa costo de adquisición es igual al profit per consumer es decir cuánto yo gané es decir a lo que lo vendo mi margen mi k que es mi costo de adquisición y ahí está mi profit el profit es la ganancia es súper sencillo si lo que el cliente te compra a lo largo de su vida es mayor a lo que te cuesta adquirirlo carita contenta estoy ganando plata en negocio si el costo de adquisición es menor carita triste es súper fácil y sencillo ¿cómo se calcula el CAC? es la cantidad de dinero invertido en marketing partido por la cantidad de clientes nuevos conseguidos es decir si yo regalo 10 kilos de pan estoy dando un ejemplo y consigo 5 clientes mi CAC va a ser de 2000 pesos asumiendo que el kilo de pan vale una luka ¿por qué? porque invertí 10 lucas porque le regalé a 10 personas un kilo de pan pero 5 se convirtieron en mi cliente y el otro 5 no entonces mi costo de adquisición es 2000 así se calcula también es simple entonces cuando mi costo de adquisición es superior a mi customer lifetime value que es lo que hablamos anteriormente está mal y cuando mi costo de adquisición es menor a mi lifetime value está bien evidentemente que este modelo no lo podríamos hacer con un auto si nosotros vendemos auto bueno le voy a regalar un auto a mi primer cliente o sea no porque el tiempo de vida del cliente es gigante entonces el tiempo que va a pasar versus lo que me costó adquirirlo es una ridiculez nadie te va a regalar un auto para adquirirte pero si te pueden regalar un kilo de pan asumiendo que tú todos los días compras pan y acá se produce un punto mágico que es el punto de break even que se llama o punto de equilibrio que es decir en el momento que el cliente me compra la misma cantidad en términos de ganancia no de venta ojo ahí hay una pequeña diferencia yo compro un precio vendo otro precio tengo una ganancia en la medida que el cliente me compra la ganancia la misma cantidad que yo invertí en marketing el cliente me salió entre comillas gratis porque claro no es gratis pero entre comillas gratis porque el cliente ya me devolvió lo que yo invertí en él y una vez que se produce el punto de quiebre empezamos a ganar desde ese momento por eso es importante mantenerlo súper claro y por qué les explico esto antes de explicarles cómo vender porque perfecto yo les puedo enseñar cómo vender pero si no tenemos claro este concepto cada comprador que llegue que al principio yo estoy pero a ver yo sé perfectamente lo que cuesta adquirir un cliente cuando uno está empezando cuesta más que la resta y a cada cliente que nos compre le vamos a sacar el jugo y les voy a explicar cómo le vamos a sacar el jugo entonces por eso quiero que entiendan esto antes de que entiendan cómo vamos a vender cómo vamos a conseguir ese primer cliente cuando tenemos satisfacción al cliente pasan millones de cosas maravillosas la primera es que se activa el marketing más potente la historia que es desde los inicios de los tiempos el marketing más potente de la historia se llama boca a oreja se llama boca a boca es el marketing más efectivo es el marketing más barato si viene un vecino y te dice oye probaste los berlines de la esquina no porque son súper ricos bueno anda te lo recomiendo ayer me compré uno son súper buenos lo más probable es que uno vaya y se compre el berlín sin cuestionar nada uno puede llegar la atendidora puede estar chascona las cuestiones pueden estar media desordenadas pero como mi amigo me lo recomendó lo voy a probar y por qué pasa eso esta cuestión viene de la época de las cavernas en el ser humano cuando alguien decía oye sabés que ten cuidado por aquí porque hay un oso que te va a comer chuta oye sabés que andate por acá porque hay un árbol de manzana para que puedas comer cuando nosotros en la época de las cavernas nos entregábamos información para sobrevivir esa información se fue trasladando de generación en generación y hoy día se convierte en el boca a oreja con cosas más banales no hay cosas de vida o muerte pero nosotros le tomamos tanta importancia como si fuera de vida o muerte porque me lo está diciendo alguien que yo sé que no quiere el mal para mí cuando hay alguien que no te cae muy bien y tú sabés que te tiene mala y te dice esto uno dice y no le hace tanto caso pero cuando hay alguien que un pana tuyo que un amigo que un hermano y que te lo dice uno chuta ah por algo lo está diciendo entonces voy y se provoca el efecto como el coronavirus de virilización una persona entonces nosotros estamos acá fíjense que este es tan importante que mueve a todos los demás a diferencia de este que está bien ok perfecto son todos los clientes importantes pero fíjense que este tengo muchos más cartuchos por quemar cuando estamos partiendo tenemos un cartucho por eso es tan importante ese primer cliente es súper importante porque es el que va a provocar la activación y me va a provocar el síndrome de viralización los segundos clientes lo mismo los terceros y ya cuando uno tiene millones de clientes nos digo que no sean importantes este efecto sigue pasando siempre no digo que no sean importantes pero al principio es clave es de vida o muerte marca inclusive el éxito o el fracaso de tu negocio en ese momento porque acuérdense que dijimos que no vamos a fracasar porque vamos a hacer que funcione y no vamos a intentar si funciona entonces no digo que no sea más importante pero el primero es nuestro primer cartucho y hay que quemarlo bien para que no perdamos tiempo y para que nos vamos motivando cada venta que tengamos va a ser una inyección de motivación directa a la vena o sea no hay nada no hay nada más motivante que empezar a vender empezar a vender bien y que los clientes te digan que sí entonces es muy real entonces ¿cómo medimos la satisfacción al cliente? es súper fácil preguntando preguntándole al cliente oye ¿estás satisfecho? oye ¿te pareció bien? oye ¿te gustó el pan? oye o se la podemos hacer más fácil ¿qué te pareció la temperatura del pan al momento de recibirlo? ¿qué te pareció el sabor? ¿qué te pareció la textura? ¿qué te pareció la lluvia? ¿qué te pareció la marraqueta? ¿qué te pareció el perlín? preguntando pasa que al principio cuando nosotros tenemos un setup que estamos recién comenzando a ser emprendedores no tenemos nos da vergüenza nos da miedo pensamos que estamos haciendo el ridículo tenemos ese miedo a la vergüenza saquémonos de ese miedo a la vergüenza hoy día yo puedo ir a cualquier lugar a vender sin ningún puto peñizca de vergüenza nada cero porque me doy cuenta que mi mente ya entendió que yo soy un emprendedor yo soy un hombre de negocios que soy una persona que va a vender entonces no me da no me da miedo no me da vergüenza hacer mi trabajo es como que a la persona que hace su trabajo le dé miedo hacer no a mí no me da vergüenza porque es mi trabajo pero eso es algo que uno tiene que pasar a nosotros nos da miedo o nos da vergüenza vender porque pensamos que estamos engañando no hay nada más lindo que venderle a una persona pero no hay nada más lindo que venderle a una persona cuando uno sabe que lo que le está vendiendo a la persona es 100% beneficiario para el que me está comprando o sea prácticamente cuando yo le vendo no es que le haga un favor pero le estoy dando un beneficio tremendo cuando uno tiene esa convicción uno vende con ganas uno vende con energía uno vende sin miedo porque yo sé es como imagínense ustedes tienen un amigo enfermo y ustedes venden un remedio que ustedes saben que su amigo se va a mejorar no te daría miedo ni vergüenza ir a vendérselo porque tú sabés que es un beneficio y uno va y le dice oye pero cómprame este remedio porque te va a mejorar te va a hacer bien estoy 100% convencido tengo la certeza absoluta por favor eso es lo que uno hace pero qué pasa cuando uno no está seguro de su producto o de su servicio no maneja bien uno va con temor es como uy pruébalo a ver si es que en una de esas te quita el dolor de caer ahí está la pequeña gran diferencia entonces ¿cómo medimos la satisfacción? preguntando haciendo encuestas de satisfacción y una encuesta de satisfacción puede ir desde un correo electrónico con un google con un cuestionario de google hasta preguntar permanente y anotarlo en un cuadernito hasta contratar hay millones de formas ustedes busquen la manera de hacer una encuesta de satisfacción de preguntar que básicamente es cuando tú le vendí a un amigo un helado o un helado no sé qué le vendí cualquier cosa tú después le preguntás oye te gustó no sé vendí su monte que estábamos metiendo brazos de reina y uno está con un amigo entonces después cuando uno se junta a tomar once con un amigo uno le pregunta oye te gustó el brazo de reina pero por qué se lo pregunta porque con el amigo tiene confianza porque se dio la distancia de que de nuevo lo di porque como es mi amigo lo veo recurrentemente esas distancias no se producen con un cliente desconocido pero hay que crearlas hay que empujarlas a que sí se produzcan entonces preguntando físicamente evaluando la tasa de re compra eso es súper importante el mismo cliente te va a decir al tiro si le gustó o no le gustó tu producto o tu servicio al tiro ¿por qué te va a decir al tiro? porque si el cliente tú le vendiste el pan y al otro día no fue es que no le gustó el pan o bueno puede darse la eventualidad de que justo ese día fue a tomar once a la casa de la mamá y no te compró el pan pero bueno si en una semana no te compró pan puede que se haya ido de vacaciones pero bueno si no se fue de vacaciones es que no le gustó el pan punto entonces evaluando la tasa de re compra tú sabés cómo lo estáis haciendo entonces si tú sabes perfectamente cuál es el ciclo de vida de tu cliente y cada cuánto te compra yo sé si es que me tiene que haber comprado en este momento o no si no me compró tilín 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 activamos las campanas oye debería haberme comprado y no me compró ¿qué estoy haciendo mal? y ahí es donde yo voy a preguntarle oye ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué mejoro para venderte mejor? y cuando uno hace ese ejercicio olvídense cómo mejora todo es que el cliente te dice qué es lo que tenés que mejorar y después tú mejorás volví y le decís mira lo mejoré vuelve a probarlo y ahí de a poquitito vamos a llegar hasta aquí y les digo la mayoría de los clientes quieren lo mismo y acá podemos medir un índice maravilloso que es el NPS que es Net Promote Score que es más conocido por su sigla su sigla en inglés NPS que es una herramienta para poder medir cuán leal son los clientes a ti que se hace con dos preguntas cuán probable es que te recomiende mi producto mi servicio a un amigo esto se ve de 1 a 10 si es de 8 para arriba está muy impecable si es de 8 para abajo preocupémonos porque algo está pasando entonces eso es lo que yo hago en Killstore o sea no es que yo digo y no lo hago yo estas estrellitas de Google las reviso pero todo el rato ahora estas estrellitas de Google no se llenan solas yo cada vez que un cliente me compra le mando un correo electrónico le digo ¿podrías responderme esta encuesta? de cada 100 personas me responden 2 1 son re pocas las que te responden pero ese 2 ese 1 es relevante muy relevante porque ahí uno saca una tendencia y uno finalmente termina trabajando con la tendencia de los comentarios ¿vale? entonces acá el cliente me pone el lente cano la atención en el local fue amena pude probar mi lente con mi cámara estuve seguro con el producto con la compatibilidad y realicé la compra en cuanto al producto impecable una calidad liviana el lente siempre está en mi cámara ahora seguir ahorrando para comprarme otro lente gracias amigos de Killstore estaré atentos a sus ofertas maravilloso uno aquí se da cuenta que el local está haciendo una buena atención que el cliente está conforme con la calidad de los productos uno va teniendo sensibilidad de tu negocio acá otra buena me dejó una impresión me dejó una muy buena impresión la automatización del servicio elegí compré deposité me confirmaron el pago a mi celular de manera inmediata recibí la factura y todo en 5 minutos genial felicitaciones chuta y uno también empieza a tener esa sensibilidad y empieza a decir chuta sabés que a la gente le gusta esto le gusta esto otro esto valora esto no valora y las malas por supuesto que no las puse porque si no quedo muy mal con ustedes que no mentira acá están las malas y acá hay un punto súper importante que es que a las malas vamos a leer primero el comentario de no haber sido por la urgencia con un producto no hubiera comprado ni cagando bueno ahí yo le pongo ahí los apellidos porque le pongo ahí intención los vendedores no estuvieron nunca atentos en ayudarme estuve bastante tiempo en el salón me pasé a los demás y nadie se me acercó ni nada tampoco me saludaron estaban todos en sus celulares exceptuando uno que estaba mostrando una mochila tuve que acercarme para que me ayudaran en verdad no sé si funcionan así y solo son despachadores y no vendedores pero una lástima no volveré a Killstone espero que esta sugerencia les sirva para este tipo de calificaciones hay que recibirlas con toda la humildad del mundo y entender de que el cliente no se daría la paja de comentar si es que no estuviera realmente molesto y hay que escuchar porque hay que escuchar y porque hay que ponerle más atención a las malas que a las buenas porque en las malas el cliente te está diciendo exactamente sin que tú le pagues sin que tú se lo pidas sin que tú sin que haya un sesgo sin que haya un sesgo del cliente por decir algo sino que te está diciendo la verdad y te está diciendo exactamente dónde tienes que mejorar eso es clave el cliente te dice qué tienes que mejorar en mi empresa hasta el día de hoy todos los reclamos que se realizan me llegan a mí directamente a mí a mi equipo también pero yo los leo entonces una vez al mes yo pesco todos los reclamos hago una tablita voy al equipo después vente y le digo qué estamos haciendo para prevenir todo esto entonces no nos hagamos los ciegos no sintamos que es personal muchas veces he visto a emprendedores decir ah no este cliente era súper pajarón nada que ver mira no está reclamando puras tonteras que se haya la creencia hay que ser súper objetivo también pasa mucho que el cliente reclama tonteras pero hay que ser objetivo de decir este cliente no está reclamando tonteras no es algo personal contra mí ni contra mi emprendimiento recuerden que al cliente no le interesas tú no le interesa tu marca sino que al cliente le interesa él mismo entonces hay que tomar acción con los reclamos que uno recibe evidentemente que hay que contactar al cliente darle la excusa y tratar de voltearlo para recuperarlo porque es un cliente que nunca más va a volver a tu tienda hay que recuperarlo de alguna manera de alguna manera tenemos que recuperarlo acá también hay un punto súper importante que nosotros hacemos que es que ponemos un chat online y le preguntamos hola necesita ayuda con este chat online que tú puedes escribir de hecho pueden hacer la prueba vayan a killstore.cl y empiezan a molestar ahí a los chicos del chat a ver cómo los atienden y me avisan si los atienden mal y ahí uno agarra la sensibilidad porque en ese chat queda todo registrado entonces yo cuando hay una atención presencial yo no puedo ir a escuchar todas las atenciones presenciales porque ya fue no estoy grabando las conversaciones pero el chat no el chat queda grabado en una plataforma entonces yo cada tanto me meto a este chat y empiezo a leer y empiezo a olfatear al cliente qué busca qué es lo que quiere qué es lo que valora qué es lo que reclama dónde está bien dónde está mal qué potencio qué no potencio ahí uno empieza a agarrar la sensibilidad de su negocio pero porque esa sensibilidad la tiene el cliente no la tengo yo entonces una vez que tengo el feedback sé dónde mejorar los mismos clientes te dicen cuándo dónde y cómo es increíble o sea hay empresas que pagan millones de pesos porque les digan dónde, cuándo y cómo mejorar es escuchar al cliente es que el mismo cliente te va a decir dónde, cómo y cuándo mejorar pero tienes que escucharlo y para escucharlo hay que tener el ego bajo hay que tener la humildad alta hay que tener ganas de mejorar y hay que tener ganas de hacer lo mejor posible para nuestro emprendimiento porque el cliente te dice dónde, cómo y cuándo mejorar y gratis gratis y si vas más allá te deja una funa y te ponen en las redes sociales por todos los grupos de Facebook que existen del nicho que valís callampa puta me van a retar porque digo muchos gratos pero se me sale lo siento los clientes te dicen qué quieren y qué no quieren y además tranquilo no voy a llevar una solución tú al comité de ética gracias 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 me van a echar de eficiencia por gratis entonces los clientes te dicen qué quieren y qué no quieren y es menos riesgoso a ver cuando nosotros escuchamos al cliente y el cliente está molesto sé dónde mejorar si yo no escucho al cliente si yo no diera si yo no diera la instancia para que el cliente pusiera este comentario yo nunca escucharía y nunca vería lo que el cliente está aquí está poniendo porque el cliente se lo comentaría a un amigo lo pondría en un lugar fuera yo tengo que dar la instancia para que el cliente me hable y una vez que me da la instancia es menos riesgoso porque voy mejorando lo que el cliente está reclamando en tiempo real y ahí la velocidad de ejecución es clave yo sé que el emprendedor tiene miles de cosas que hacer pero esto es una de las cosas claves porque la venta es el oxígeno de la empresa hay una frase que dice pienso y luego existo una vez escuché por ahí que la cuestión es vendo y luego existo pero primero vendo entonces por eso es clave y es menos riesgoso podemos crear los MVPs que es una frase que tienen que pegarse aquí en la cabeza que es maravillosa productos mínimos viables ¿qué significa un producto mínimo viable? que con el menor recurso posible en el menor tiempo posible lo más rápido posible voy a probar si el cliente le interesa o no le interesa lo que estoy haciendo por ejemplo si yo vendiera productos en una panadería y querría probar si es que la gente quiere comprar empanadas lo que podría hacer es poner un cartelito que digo empanadas con 50% de descuento entrega la próxima semana chuta la gente diría mira mitad de precio la empanada vale lucas y media y ahora vale 7.50 compremos y de esa forma simplemente con un cartel sin gastar ni un peso sin comprar ni un ingrediente sin comprar ninguna empanada vas a saber si la gente está dispuesta o tiene la necesidad de comer empanada pero sin que tú primero porque si yo compro 100 empanadas y las pongo y no las vendo me meto las 100 empanadas en la boca porque no probablemente no las vaya a vender pero si yo pongo un cartelito el riesgo es cero porque si vendo cero empanadas no pasa nada entonces eso se llama un MVP un producto mínimo viable probar algo rápido barato y fácil para validar o no validar una teoría ¿cuál es la teoría? creo que a mi cliente le podría interesar comer empanadas para la once perfecto ahí está la teoría ¿cómo la valido? con un cartel que me sale nada que no puedo mezclar un plumón un lápiz y escribirlo o un computador o mandar a hacerlo no sé da lo mismo pero es barato y rápido y en un día voy a darme cuenta al tiro cuántas empanadas vendí y al tiro me voy a dar cuenta si el cliente quiere o no quiere empanadas bueno eso se puede dar para la venta o se puede dar para cosas internas también podemos probar ¿qué pasa si? los ¿qué pasa si? eso es clave ¿qué pasa si? A, B o C entonces en vez de hacer la empanada y darte todo ese trabajo que puede salir mal hago rápido fácil y barato y pruebo si es que ahora si imagínense yo vendo 100 empanadas en una semana con esa plata de las 100 empanadas ahora recién me pongo a hacer empanadas pues no las hago antes y ya la próxima semana yo sé que la gente va a querer empanadas probablemente como estaba con 50 descuentos se vendió más entonces lo que hago es hacer 50 empanadas no hago 100 hago la mitad y ahí voy testeando y ahí voy ampliando mi cadena de productos pero sin riesgo y sin invertir plata que en el fondo lo único que quiero más que vender quiero saber si el cliente quiere comprar o no y después tenemos que entregar valor agregado y acá estoy yendo un poquito antes de la venta ¿qué es el valor agregado? ¿han escuchado hablar del valor agregado? me imagino que sí el valor agregado es súper y a mí antes me decían yo iba a charlar de emprendimiento y me hablaban con guayas técnicas no entendía ni una guayada me daba vergüenza preguntar y hablaban del valor agregado valor agregado es ¿qué te entrego yo más que la competencia? es así de simple si cada vez que yo voy a comprar al local de la empanada compro un kilo de pan y voy con mi hija y a mi hija le regalan un candy ese es el valor agregado porque le están regalando un candy a mi hija y en el otro lado no me regalan el candy si es que además además de no sé pues fíjense ustedes que cuando vais no sé a comprar un desayuno a copec te regalan el diario te dicen toma acá está el diario de regalo eso es el valor agregado ¿qué hago yo más que la competencia? ¿qué entrego adicional? ahora puede ser entregar algo físico o puede ser algo digital o puede ser el valor agregado es mi calidad de servicio yo te atiendo tan bien y eso para ti es tan relevante que terminas en la balanza de toma de decisiones cuando digo me voy por mi empresa o por la competencia digo voy por acá porque atienden mejor todos hemos tenido un almacén en el barrio donde hay una vieja que atiende como el hoyo que de puta que es pesada mira con cara y pesada oye puede ser viejo también no discriminemos no discriminemos puede ser viejo bueno la persona que atiende y uno dice no vayáis para allá terrible besado no vayáis vamos a este otro que quizás tiene menos cosas pero atiende mejor eso es valor agregado es decir oye la calidad de atención es relevante oye para mi cliente esto otro es relevante entonces ahí nosotros vamos a entender qué significa valor agregado yo puedo tener valor agregado por todos lados no solamente en el producto en el servicio en el producto en la comunicación o sea si es que tú le escribías me pasó últimamente tú le escribías un maestro y se demora una semana en responderte y el otro se demora cinco minutos eso es valor agregado la velocidad de respuesta entonces yo me decanto por un cliente o sea por un proveedor o por una empresa por sobre la otra porque me atiende rápido porque me atiende bien porque siento que no estoy molestando que hago diferente de los demás si es que yo entrego exactamente lo mismo que los demás por qué van a tener que comprarme a mí si es lo mismo por qué a mí y no a los demás si yo no soy especial para nadie al cliente no le importa tu empresa no le importa tu producto al cliente le importa él mismo no le importas tú entonces le da lo mismo ir contigo o con la competencia porque es lo mismo ahora donde aplica el valor agregado es que cuando el cliente dice ir para acá o ir para acá no es lo mismo ahí es donde se empieza a poner el valor agregado y ahí es donde uno puede crear una relación con el consumidor y ahí es donde el consumidor empieza a defender tu marca y ahí es donde empiezan a pasar millones de cosas puedo hacerlo por tiempo de respuesta por forma por packaging por diseño por funcionalidad por precio que entrego adicional que los demás no de pronto es exactamente lo mismo pero es más bonito y solo porque es más bonito ya estoy entregándote algo diferente o porque tiene un diseño exclusivo solamente por eso ¿qué me diferencia? la forma de atender los conocimientos la variedad en mi caso por ejemplo el punto de los conocimientos es muy relevante mis vendedores tienen que tener el conocimiento para atender al cliente porque es muy técnico lo que yo vendo entonces eso para mí es un valor agregado y ahí vamos de nuevo a escuchar al cliente a través del chat tengo que escucharlo tengo que saber qué valora el cliente de mí de pronto hay ciclos de compra donde el cliente quiere que le llegue al instante el mismo día o hay ciclos de compra en donde el cliente está dispuesto a esperar si yo estoy haciendo una construcción en mi casa y voy a comprar materiales y me sale más barato comprándolo pero esperando un poco más supongamos que se demora tres días más pero me ahorro 100 lucas espero no importa si no tengo apuro de urgencia hoy día pero si yo quiero tomarme una Coca-Cola y una como ahora estamos en cuarentena uno de los negocios te viene a dejar la Coca-Cola y se demora un minuto y la otra se demora tres horas chuta me da lo mismo que sea más caro porque quiero la Coca-Cola ahora porque tengo sed ahora entonces ese siglo hay que leerlo hay que entenderlo ¿qué beneficio entrega el valor agregado? diferenciación diferenciarnos de los demás no es lo mismo que la competencia satisfacer de mejor manera al cliente podemos cobrar más por nuestro producto o nuestro servicio porque te entregamos más entonces te puedo cobrar más porque te entrego más hay un libro maravilloso de Seth Godin que se llama La Vaca Púrpura diferenciate para transformar tu negocio solo recomiendo que lo lean pero básicamente dice que si ustedes van por el campo y ven una vaca que es morada nunca más en la vida se les va a olvidar y no van a decir esa vaca era igual que las demás pero es una vaca sí y en este caso oye pero es una panadería sí hay miles de panaderías sí pero esta panadería es morabo es lo mismo oye esta es una vaca sí hay millones de vacas sí pero esta vaca es morabo es distinta no es lo mismo entonces si nosotros queremos meternos en la cabeza del consumidor no podemos ser lo mismo que los demás necesitamos dar que hablar de alguna manera ¿cómo se hace? identifica un problema que resuelvo como un concepto general y acá es súper importante escuchar esto si yo tengo una panadería uno va a decir ¿qué es lo que vendo? vendo pan chuta no es que vendí algo más que el pan tú vendes una solución para tomar desayuno y para tomar once no solamente vendís pan entonces como yo entiendo el problema del concepto general mi consumidor me compra el pan para resolver un problema ¿cuál problema? alimentarse ¿en qué momento? al desayuno o a la once entonces primero entendamos el problema y en ese contexto digo ¿qué otras alternativas le puedo dar para que tome desayuno o para que tome once? ¿qué tal si vendo fruta preparada en mi panadería y ahora te ofrezco ¿pudís tomarte un pan con chancho y mantequilla? ¿o te puedes tomar una ensalada de fruta que te la entrego fresca y lista en la mañana? ¿estoy resolviendo el mismo problema y tengo una panadería? sí pero es que mi consumidor viene a mí no por el pan viene a mí para satisfacer un problema y ese problema es alimentarse en la mañana o alimentarse en la tarde entonces en la mañana le puedo tener la fruta y en la tarde le tengo la empanada porque claro probablemente una empanada en la mañana es muy pesada pero se entienda dónde va dónde tenemos que ver el concepto general y cuando yo entiendo ese problema puedo entregar valor agregado ¿qué pasa si mi negocio está en el centro de Santiago? y en la mañana la gente no tiene tiempo y yo hago el delivery o lo puedo tener cuando entiendo el problema cuando entiendo que la persona necesita alimentarse en la mañana pero no tiene tiempo porque vive en un edificio y que en la mañana el edificio se demora 20 minutos en bajar porque el ascensor está colapsado si yo resuelvo ese problema que va más allá del pan que vendo estoy entregando valor agregado y esa persona te va a preferir por sobre la competencia ¿por qué? porque se ahorra 20 minutos porque tú le estás llevando el pan a la puerta de la casa y en cambio la panería al frente él tiene que ir a bajar a comprar el pan entonces por eso entendamos el problema como un concepto general y no focalizado entendamos que que pasa con mi producto después que me lo compran eso es clave después de que me compran el pan el cliente va a su casa se come el pan y se hace el hambre ¿qué problema resolvió? alimentarse en la mañana y ahí busquemos cosas que valora el cliente cuando lo miramos de esa manera nosotros podemos entender qué cosas va a valorar el cliente de pronto podemos entregar algo que el cliente valora sin que el cliente te lo diga pero como yo entiendo el problema del concepto general le puedo entregar una solución incluso puede salir una propuesta a lo que le estoy entregando antes de que él sepa que lo necesita estudiar qué pasa emocionalmente con las personas las decisiones del ser humano en un 90% son emocionales no son racionales por eso en la pareja cuando uno engaña al otro 150 veces hay personas que vuelven 150 veces porque no está siendo racional está siendo emocional hay que estudiar qué pasa emocionalmente cuando lo trato bien cuando lo trato mal qué es lo que más valora estudiemos emocionalmente qué pasa con la persona para poder replicar y todo esto suena hasta maquiavélico pero esto nos hace vender más chiquillos y chiquillas escuchar al consumidor es importantísima la venta es un 70% escuchar y un 30% hablar 70% escuchar y para escuchar tengo que tener mis emociones controladas y mi ego controlado porque cuando uno está escuchando lo único que le dan ganas es de interrumpir y decirle algo escucha 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 y eso poquito que digáis pégale acá somos francotiradores lo poquito que digáis pum va pero al clavo entonces para eso hay que escuchar al cliente porque con todo esto que hemos hecho cuando ustedes vayan a un cliente nuevo ustedes van a saber el problema van a saber qué valora van a saber qué sí hacer qué no hacer porque ya hicieron toda la pega para atrás ¿se entiende? y metámosle creatividad innovación y le agregaría ahí un concepto más que valentía metámosle valentía metámosle hay que tener pachorra muchas veces para ser creativo innovador hay que tener pachorra a mí una vez me dijeron oye pero eso nadie lo hace ¿por qué la vamos a hacer nosotros? puta porque somos diferentes así como no existe ninguna vaca que es de color morado nosotros vamos a hacer la vaca morado y ahí es donde uno empieza a ser disruptivo lo que hizo Uber o sea alguien podría haber dicho antes de hacer Uber oye pero qué peligroso oye pero te puede y le ve todos los puntos malos chuta pero prueba y mira cómo le fue una empresa a nivel mundial nosotros te doy ejemplos ¿qué hacemos nosotros para entregar valor agregado? creamos una comunidad de fotógrafos y audiovisuales en base a un buen servicio hacemos workshop presenciales temáticos bueno ahora lo hacemos online para poder enseñarle a nuestro cliente a usar los productos de forma gratuita hacemos videos de inspiración en YouTube tenemos un canal de YouTube en donde tú te inspiras hacemos reviews de productos donde revisamos el producto junto a ti hacemos concursos salida de terreno bueno las salidas están medias complicadas hacemos cursos de fotografías traemos productos especializados que la competencia no amplia gama de SKUs independiente que ya tengamos un modelo de trípode traemos 40 modelos de trípode para que tú elijas y donde todos esos valores agregados tenemos un estudio fotográfico que prestamos que ahora está bloqueado por el COVID y tenemos alianzas con servicio técnico entonces cuando tú necesitas algo que tenga relación con tu cámara no tenés que ir a buscar un servicio técnico sino que lo entregas a nosotros y nosotros te resolvemos el problema si me preguntan ¿es negocio? no no es negocio pero es valor agregado entonces el cliente cuando va a dejar su cámara al servicio técnico para que la limpies porque se le ensució te compra una memoria una correa y se acostumbra a comprar ahí Liz Valdés de Manos de Marga Marga está con la mano levantada te quiero hacer una pregunta mira nosotros mayoritariamente en esta época sobre todo del COVID estamos vendiendo a otras empresas B2B entonces no nuestro producto no se lo vendemos directamente al consumidor final yo te quería preguntar si tú tienes algún consejo de cómo tener este feedback las encuestas de satisfacción etcétera porque ya yo tengo mi cliente y por lo general nuestros clientes son como son empresas están acostumbrados a dar feedback pero cómo puedo obtener el feedback que al final planta el papel del que tiene del que le llega el que lo usa mira en ese sentido no sería una mala idea abrir un canal B2C no para hacerlo crecer sino para tener el contacto directo con el consumidor porque es verdad que cuando hay un tercero él te da su interpretación de las cosas y no es la interpretación directa que tú le vas a dar del consumidor final yo te recomendaría que tuvieras un contacto podrías quizás hacer una acción de marketing en donde vas a algún colegio por ejemplo o vas a alguna institución en donde regalas un par de productos y escuchas y eso es una activación de marketing pero sí te recomendaría que tuvieras de alguna manera el contacto directo con el cliente o podrías hacer un grupo bueno es que acá yo no soy muy amigo de los focus group ni soy muy amigo de los grupos beta que le llaman que son un grupo de consumidores en donde uno los tiene como embajadores y ellos te van dando feedback del producto porque es una opinión sesgada o sea en un focus group en donde te invitan a un lugar en donde te dan comida en donde te capaz a veces te pagan es poco probable que le digáis que hacen las cosas mal porque tiene intereses creados de por medio pero cuando no hay intereses creados es la opinión veraz es real ahora lo que puedes hacer tú también es quizá en el mismo pack que hay poner algún link o un código QR en donde tú le digas al cliente danos tu opinión acá entonces está bien tú no vendes directamente al consumidor final pero recibe la opinión del consumidor final esa es una buena alternativa ya ok gracias oye ahí yo complementando un poco Luis no sé qué te pareció también el Instagram es una buena retroalimentación si ese mismo QR es como sube tu foto al Instagram plantando tu papel y tú misma plantando el papel y ahí mismo también puedes ir recopilando información eso es mi perfecto le hacemos por ejemplo las etiquetas a otras marcas por lo general nuestra marca no va puesta en esa etiqueta entonces el consumidor no sabe que somos nosotros los que hicimos el papel de alguna manera tal como los artistas firman sus cosas en secreto tú tienes que tener una esquinita donde diga tu nombre oye Andrés Alacén levantó la mano Andrés dale hola que tal muchas gracias Luis quería preguntarte respecto a tú a las cosas que tú decías de de los ejemplos de valor agregado y es respecto a crear comunidad como base del servicio me gustaría saber cuáles son las tareas fundamentales que hay que hacer para crear comunidad y para que la audiencia se quede digamos sí para mí lo más importante para mí lo más importante en crear una comunidad es que esa comunidad no tenga como foco vender o sea el foco ahí no es venderles porque cuando tú creas una comunidad pero en verdad te quieren puro vender no te sentís parte de la comunidad para mí lo más importante es que la persona se sienta parte de que realmente es una comunidad sin intereses para nadie ahora el interés va a llegar sí o sí porque sí o sí tu marca se va a potenciar pero eso tiene que ser totalmente tras bambalina el foco hay un sesgo cognitivo que se llama reciprocidad cuando tú le entregas a alguien él quiere devolverte la mano de alguna forma de alguna manera entonces cuando yo creo una comunidad cuando yo tengo vocación de servicio por la comunidad que estamos creando con beneficios sin un interés creado de por medio hay una comunidad fiel y no se va el problema de las comunidades que se crean es que cuando uno la crea hace todo para que el cliente termine comprándote y el cliente cuando identifica eso dice esto acá es una estrategia de venta y no es una verdadera comunidad ¿se entiende? muchas gracias entonces entremos al marketing una vez que tengo satisfacción al cliente y quiero escalar hago marketing no hago marketing antes porque si no le voy a dar puros palos de ciego sin un buen producto y sin la satisfacción del cliente no hagamos marketing porque es un costo de adquisición constante es decir no se produce el boca a boca orgánico sino que todo el tiempo tengo que pagar un costo de adquisición del cliente y eso no es un buen negocio porque ¿a dónde se produce el negocio cuando el cliente viene sin llamarlo? ahí es donde se produce un buen negocio vender al cliente vender a un cliente que ya te ha comprado anteriormente es en promedio 7 veces más barato que venderle a un cliente nuevo no se nos pueden fugar los clientes regla número 1 no se te puede fugar ningún cliente y después voy a buscar uno nuevo pero si es que yo estoy trayendo clientes nuevos si me están fugando los actuales campanita de nuevo tilín tilín esperemos y veamos qué está pasando ahí el marketing digital se puede medir al 100% sin costos altos a diferencia anteriormente que era televisión radio que era carísimo hoy día con dos lucas diarias tú puedes tener una buena campaña de marketing digital pero tengamos antes de eso tengamos todos los otros puntos bien resueltos podemos hacer publicidad en Instagram en Facebook en YouTube en Google etcétera eso ya son plataformas que hay que empezar a estudiar porque es técnico como somos profesionales del emprendimiento vamos a estudiar y vamos a aprender lo más importante según mi punto de vista del emprendimiento es aprender lo que estamos haciendo no demos palos de ciego tomemos un curso o tengamos una capacitación aprendamos a hacer las cosas todas las campañas de marketing tienen que tener un objetivo el objetivo puede ser vender más adquirir un cliente posicionar la barca que las personas te recompren fidelizarlas crear la comunidad como había preguntado Andrés etcétera para poder saber esto tenemos que segmentar al cliente perfectamente necesito saber necesito conocer a mi cliente qué hace dónde vive qué edad tiene informaciones laborales personales de comportamiento demográfico cuáles son sus problemas sus retos para qué necesito saber todo esto porque con esto voy a crear el valor agregado voy a saber a quién a quién tengo que dirigirme y qué tengo que decirle perfectamente y después podemos crear algo que se llama un embudo de ventas que les recomiendo que puedan estudiarlo un poco más en profundidad esto puede ser digital o no digital pero un embudo de ventas básicamente dice que de 10.000 visitas que puedo tener yo a una 10.000 visitas o cualquier número lo importante hay que entender de que hay una cantidad grande de gente después que se va acotando de 10.000 visitas podemos tener después 5.000 personas que te dejen sus datos de contacto o correo electrónico o número de teléfono de esos que te dejaron el número de teléfono te responden 2.000 porque los otros no te responden que ahí le llamamos prospectos y de los prospectos 450 te terminan comprando y después de esos 100 se repiten donde está la finalización cada una de esas etapas tiene un objetivo puntual que van a ser más probable de que nuestra empresa vaya creciendo porque si yo hago una estrategia para la atracción y en vez de 10.000 son 100.000 personas probablemente los clientes en vez de 450 van a ser 4.500 entonces después más adelante empiezan a estudiar lo que son los embudos de venta que son maravillosos para poder vender más y de forma más automatizada esto también puede ser de forma B2B o sea me refiero a presencial venta consultiva como en el caso de la persona que vendía la semillita claro probablemente no vaya a salir masivamente pero si puede tener 10 prospectos de los cuales puede venderle a 5 y acá es importante entender que cada mensaje en las diferentes etapas son diferentes cuando hay que atraer tiene que ser corto y preciso porque nadie te conoce y no le interesa después hay que tratar de interactuar una motivación para que me deje alguna interacción un me gusta un comentario que me empiece a seguir argumentar cuando vamos a tomar la decisión argumentar porque es una buena decisión todo esto puede ser a través de un texto o a través de las redes sociales a través de una campaña digital después la conversión que no se te olvide que ya habías decidido comprar fíjese ustedes que cuando van a una página grande y llegan hasta el carrito de compra y no compran te mandan correo te aparece publicidad eso están empujando a que tú compres porque estabas a punto de comprar entonces identifican a través de una cookie que es un código que se mete a tu computador y que lo lee en las plataformas de publicidad esa cookie lo que hace es decir esta persona estuvo a punto de comprar y no compró entonces es más probable que ella compre que esa persona compre a alguien que está en una etapa más anterior al embudo que es de atraer por ejemplo y después está la recompra que es que los clientes que ya confían en ti que ya te conocen ahora van a empezar a comprar el nuevo producto el nuevo servicio y después viene alguna remarketing alguna razón el cliente que va en el camino lo voy a seguir lo voy a seguir lo voy a seguir esto puede ser con texto imágenes video o también esto puede ser de forma presencial en donde yo voy diciéndole algo antes para decirle otra cosa y después más adelante vamos a ver lo que es un loop de venta las plataformas más comunes para hacer publicidad son facebook instagram youtube facebook dice dos veces pero yo quería escribir google twitter y linkedin midamos 100% sea digital o no sea digital tratemos de medir todo lo que se mide progresa lo que no se mide no progresa porque no sabemos en qué medida está progresando segmentar a mi cliente a mi vaya en persona definir qué quiero entregarle según mi manual de marca no me quiero meter en el manual de marca pero básicamente el manual de marca es quién es la empresa y por qué está haciendo lo que está haciendo y cómo lo está entregando y cuáles son sus valores y cuál es el estilo cuál es la onda de qué se trata tu empresa un poco el manual de marca que más adelante puedo hacer ahí algo relacionado al manual de marca crear formas medir y trackear creemos formas de medir medir puede ser con un cuaderno en tu casa un cuaderno y un lápiz y preguntando a través de voz de persona a persona puede ser a través de sistemas digitales puede ser a través de lo que sea medir y trackear no solamente digital también puede ser con papel y lápiz ojo ahí Google Analytics es una herramienta para medir y trackear Pixel de Facebook es una herramienta para medir y trackear encuestas de satisfacción como les había hablado es una herramienta para medir y trackear aprendamos más no nos quedemos con lo que estoy diciendo aquí aprendamos todo el tiempo probar, fallar, corregir, probar esa es la estrategia entre medio podemos meterle estudiar probar, fallar, corregir estudiar, probar no hagamos lo mismo de siempre si queremos resultados diferentes medir vender convertir significa vender o dependiendo del objetivo que tengamos esa es la forma ahora vamos a vender para vender lo primero que hay que hacer es llegar a la persona que corresponde con el producto que necesita en el momento que lo necesita y con esto ya tenemos gran parte del trabajo listo o sea lo más importante es saber que vamos a llegar a la persona que corresponde con el producto que necesita en el momento que lo necesita imagínense ustedes nosotros llegamos a venderle una bebida azucarada a una persona que es diabética y que está que se mea que se hace pipí que probabilidades está que nos compre weón soy diabético ¿para qué me ofrecís? estoy que me meo no tengo ganas de tomar fíjense la importancia ahora vamos con la misma bebida azucarada a una persona que está cagada de calor que está muerta de sed y que lo único que quiere es tomarse una Coca-Cola o una Pepsi chuta las probabilidades de que te compres son súper altas una vez que nosotros identificamos y vamos a la persona que corresponde en el momento que corresponde con el producto que corresponde ya tenemos gran parte del trabajo hecho y no vamos a tener miedo porque además vamos con una propuesta de valor que ya vimos lo que era una propuesta de valor que sabemos que si es que nos llega a comprar es un beneficio para la persona es un tremendo beneficio entonces vea la importancia de segmentar y de hacer la pega antes de decir hola como está y te quiero vender hay una pega antes de decir hola como está y te quiero vender puntos claves en una venta la compra es principalmente emocional el 90% de las decisiones del ser humano pasan por aspectos emocionales somos seres emocionales no racionales decimos que somos racionales pero el 10% de las decisiones nos pasamos por racionalidad el 90% es emocional por eso es importante tener una actitud positiva de disposición de servicio imagínense yo llegar acá a darle esta charla de venta y llegar así para vender hay que meterle pasión ustedes no tienen pasión para vender no imagínense la actitud es importantísima y no solo para vender la actitud es importante para la vida la actitud es importante para despertarse la actitud es importante para hacer la actitud es el multiplicador de tus habilidades si tu habilidad es chiquitita es uno pero tu actitud es cien tu resultado es cien y tú puedes tener millones de habilidades puedes tener cien de habilidades pero tu actitud es cero y tu resultado es cero porque todo lo que tú sepas y todo lo que las intenciones y las ideas que tengas se multiplican por tu actitud la actitud para mí o sea todo lo que yo he logrado puede ser mucho o poco según quien lo esté escuchando ha sido ha sido con pura actitud es que no tenía plata es que no tenía contacto es que no tenía conocimiento pero puta que tenía ganas y puta que le metí ganas a lo que quise hacer pura actitud pura actitud entonces cuando voy a vender la actitud es 10 puntos 10 puntos todo entra por la vista tanto física como virtualmente si voy a llegar a vender voy impecable a vender voy peinado voy perfumado voy bien vestido trato de hablar bien hablo con autoridad con presencia con desplante todo entra por la vista somos una sociedad que todavía se rige por lo que vemos no hables mal de nadie no esa competencia es súper mala que hay tú mal nada más tú el único que hay mal cuando hablas mal de la gente o de alguien y ahora vamos a crear un loop de venta un discurso de venta como ya sabemos cuál es mi buyer persona es decir cuál es el segmento que lo voy a vender como ya sé cuál es mi propuesta de valor que voy a vender y yo ya sé por qué soy mejor que la competencia como yo ya sé que le estoy ofreciendo el producto correcto a la persona correcta en el momento correcto ahora voy a crear un discurso correcto o sea si ustedes hacen todo esto bien olvídense van a vender van a vender todo todo prospectar correctamente ir a quien te necesita lo que hablamos conocer la fortaleza de tu producto tu servicio valor agregado yo tengo que saber la fortaleza conoce las alternativas del cliente es decir conoce a la competencia contra quién compites para que tú le expliques por qué eres mejor si tú no conoces a la competencia y vas a vender el cliente puede decir tu competencia es mejor y tiene toda la razón y no tenés cómo sacártela entonces por eso hay que hacer la pega antes antes de llegar a vender crea un discurso con argumentos sólidos de por qué tú vas a resolver el problema y por qué tú eres la mejor opción para resolver ese problema porque alguien puede decir sí tengo el problema pero no me gusta la pepsi yo tengo una quem entonces tú tienes que decirle por qué eres el mejor tú tienes que decirle sí pero yo te vendo agua tú sabías que las bebidas azucaradas te provocan bla 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 y tú sabías que el agua te provoca entonces tú tienes que decir por qué tu producto es mejor y por qué eres la mejor opción para resolver la sed que es el problema o si seguimos con el ejemplo de pan harina usted sabía que el pan nuestro no está hecho con harina refinada y está hecho con y eso bla 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 entonces claro acá es mejor porque usted va a cuidar su salud comiendo el pan a diferencia de la competencia que esto no hay que decirlo no hay que decir a diferencia de la competencia pero la gente hace ese ejercicio igual la gente te va a comparar igual no tenemos que decírselo nosotros estudia las objeciones con anticipación y tiene una lista de respuestas para quitar esas objeciones ah sí pero les aseguro que el 90% de todas las objeciones son las mismas si ustedes vienen con una respuesta antes hecha para resolver la objeción van a vender si ustedes no tienen resuelta la objeción es más probable que la venta se caiga entonces resolvamos la objeción antes fíjense que toda la pega se hace antes toda la pega se hace antes y finalmente creemos un call to action qué palabra más bonita significa un llamado a la acción para hacer el cierre de un contrato para hacer el cierre de una venta para llegar ah perfecto quiere comprar aquí está la máquina de Transmac acepto 6 cuotas precios contados catargeta de crédito débito y sin intereses tenemos que ir listos a hacer un call to action perfecto estás decidido genial mándame enseguida el correo con el compromiso de compra al tiro cerremos la venta ahí en el momento porque si no él se va y se olvida o bien decimos ok cuando me da perfecto te interesa el producto tengamos una reunión cuándo es la fecha no déjame dale te espero revisa tu calendario pero yo tengo que irme con algo cerrado algo concreto acá hay algunos trucos psicológicos para vender que no sirven de absolutamente nada si es que ustedes no tienen antes resuelto lo que explicamos anteriormente dolor y placer las personas nos movemos por dolor y por placer si ustedes le dicen el dolor que van a sentir por no comprar su producto y les hacen sentir el placer que van a tener comprando su producto hay un gran porcentaje que la persona te compre es por eso que cuando vemos el comercial de coca cola aparece la persona tomando la coca cola y le hace lo que están haciendo es que mentalmente te están llevando al placer de tomar una bebida azucarada eso es lo que están haciendo escasez oiga sabe que tiene que apurarse porque son las últimas dos que me quedan eso es tremendo fíjense que nosotros estamos por internet y te aparece últimas habitaciones disponibles mentira la web está vacía yo tenía un amigo que vendía por Airbnb o por Booking y le decía weón mira tu hotel dice que te quedan dos habitaciones mentira weón tengo todo el hotel pelado si que en Madrid estamos en pandemia escasez cuando algo nos parece escaso nos parece importante chucha o fíjense que hay un doctor que es bueno y nunca tiene hora nunca tiene hora porque es bueno o uno va a un restaurante y a un restaurante pelado y el otro está lleno y uno dice no ese tiene que ser bueno porque por algo está lleno el otro no tiene nadie ¿se fijan la importancia a la escasez? cuando algo es escaso le da muy importancia ahora ojo con la escasez porque ustedes le pueden decir oye me quedan los últimos dos y el cliente decía ah chucha necesitaba 50 así que ojo con la escasez ahí tienen que tienen que medirlo bien anclaje decirle antes 19.990 ahora 14.990 fíjese cuando vamos al cine lo que te dicen es cabrita chica 10 lucas mediana 15 y grande 16 eso te dicen pero uno ¿qué hace? que uno ancla una cosa con la otra uno dice ah la de 16 está barata porque la de 10 es 10 veces más chica entonces o la de 15 vale una luca más pero el doble de grande eso dice uno dice ah soy inteligente viste tomé la mejor decisión nadie quiere tomar decisiones estúpidas pero el cine sabe perfectamente que comprar la de 10 la de 15 o la de 16 todas son un mal negocio porque las cabritas vayan pero se te hagan 500 pesos un saco así y una cabrita son todas un mal negocio pero porque uno piensa que está haciendo un buen negocio porque te anclan te dicen esta vale 15 y esta vale 16 y uno se va por la 16 pues obvio pero eso es lo que el cine quiere que hagáis prueba social han cachado ustedes cuando no sé si les ha pasado que van en el peaje hay una fila gigante y de pronto hay uno y tú te ponés chuta los otros deben estar malos deben estar cerrados entonces tú te ponías la fila porque están todas las personas ahí y de pronto uno se escurre se sale y se da cuenta que estaba abierto el peaje y ahí todos los demás se van por el peaje a apagarlo ¿le ha pasado eso? espero que sí ¿qué pasa eso? es la prueba social es decir como todos lo hacen así y es lo más seguro es lo más probable que pase entonces me voy por eso ¿cómo podemos usar la prueba social a nuestro favor? decirle mire la vecina de al frente la vecina de allá la vecina de atrás todos compran mi pan entonces si todos lo hacen yo también lo hago así funciona el cerebro humano y decirle no mire sabe que la semana pasada vendí 400 kilos de pan a otra panadería porque nuestro pan es increíble ah chuta por algo por algo social autoridad ¿usted sabía que yo soy hijo y nieto de panaderos y nuestra empresa tiene más de 100 años haciendo pan y conocemos las mejores recetas de todo Chile? ah chucha entonces si su abuelo y su papá autoridad ¿quién eres tú para hablar del tema? puta yo soy de una familia de panaderos por eso tengo la mejor panadería y el mejor pan ah mierda entonces uno le cree imagínense yo llegar acá y nunca le he vendido nada a nadie con qué autoridad me estáis hablando si nunca le he vendido nada a nadie ¿cuánto vendí? no 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 estoy nada entonces ¿quién me estáis hablando? estáis hablando pura exclusividad a todos nos han hecho sentir mire ¿sabes que esta cuestión vale tanto? pero por ser usted se lo voy a dejar en y uno dice ah te crees que uno pero funciona uno se siente especial oye ¿sabes de qué? por ser usted le voy a regalar mire a ver tengo este lápiz tome solo por ser usted ¿qué es lo que está buscando el vendedor ahí? hacerte sentir que tú eres exclusivo importante y diferente porque todos los seres humanos con nuestro ego que es el ego normal queremos sentirnos importantes y distintos imagínense ustedes oye ¿sabes que me enamoré de ti? porque eres igual a todas las personas son todos iguales que ti no tienes nada especial eso me enamora me encanta chucha no uno se enamora y se encanta cuando alguien es único cuando alguien es especial cuando alguien es diferente si nos ponemos a pensar decir que somos todos diferentes de otra manera decir que somos todos iguales y eso lo podemos ocupar para la venta pero con romanticismo emocional porque voy a decir que lo emocional es lo más importante la venta es 90% emocional emocionalmente te hago sentir diferente ¿se entiende? reciprocidad cuando yo hago algo por ti tú te sientes a la obligación de hacer algo por mí fíjate que cuando uno le pide un favor a un amigo oye me ayudaste a bajar un refri Juan que me acabo de comprar un refri ayúdame a bajarlo el amigo te ayuda y uno le dice oye ¿quiere un vaso de agua? te doy un vaso de vida te voy a dejar a la casa uno quiere hacer algo para devolver la mano entonces cuando uno llega a una entrevista de venta o cuando uno está vendiendo y uno sin que te lo pidan uno le trae algo le trae un vaso de agua te corro la silla te cierro la puerta del auto soy amable inconscientemente se empieza a crear un sentido de reciprocidad de decir chucha este Juan ya le debo algo ¿cómo le pago? comprándole eso es todo muchachos y muchachas muchas gracias oye estuvo genial nos quedan cinco minutos aprovechemos un par de no sé hasta qué hora te puedes quedar tú Lucho diez y media ¿qué hora es? nos quedan cinco minutos ya cinco minutos ¿quién se tira a la primera pregunta? ya dos listo yo creo que con estos dos estamos Marcelo Ugueño hola hola Luis mira una consulta bastante puntual y espero que a lo mejor también sea una un representar digamos al resto de los compañeros tú recomiendas voy a poner el contexto mejor de repente uno no cierto te piden cotizaciones sobre todo a nivel de empresas que si yo yo en este minuto tengo una una empresa reconocida a nivel nacional donde me cotizaron mi bolsa ya que se la voy a personalizar y todo el tema pero por supuesto no debo ser el único proveedor o con lo único que están cotizando entonces la pregunta del millón es ¿debo yo preguntar? decir oye ¿cómo van? ¿tienen alguna decisión? o ¿debo esperar la decisión final? mira hay una cuestión que se llama lobby no sé si has escuchado hablar del lobby sí, sí, claro el hueón que decide la compra tenés que de alguna manera tenés que conectar con esa persona y que te dé información oye y después le preguntáis oye ¿sabéis que yo soy una pyme? y tú ponte ¿sabéis que yo soy una pyme? soy chiquitito y la venta que ustedes me están haciendo para mí es súper importante súper relevante échame una mano ¿con quién están cotizando? ¿qué precios te están? ¿qué probabilidades veis tú que me aprueben a mí? cuando tú generas esa conexión con esa persona que compra la persona te va a querer ayudar porque todo el mundo quiere apoyar a David y no a Goliat porque cuando juega Bolivia contra Brasil en el fútbol todos queremos que gane Bolivia porque es el chico porque es el débil entonces aprovechemos esa posición de débil y de chico para ocuparla a nuestro favor cuando seamos el grande son otras estrategias las que hay que usar pero cuando somos el chico ocupemos nuestra forma entonces totalmente pregunta vete interesado ¿qué importa que los demás se entenen que para ti es relevante la venta si una empresa que es reconocida a nivel nacional probablemente sepa que tú venís una pyme ¿cachai? sí o sea bueno gracias porque de repente claro uno se cuestiona de que si es correcto no es correcto se lo van a tomar bien se lo van a tomar mal y que seguramente bueno sumado a que también esta empresa es de la región digamos entonces un poco lo que dices tú era el tema de que además está apoyando a una pyme de la región versus seguramente lo más probable que todo el resto de los cotizantes digamos sean santeguinos si no muéstrate interesado muéstrate interesado dile a mí me interesa esta venta voy a cumplir véndete voy a cumplir lo voy a hacer increíble para mí una venta súper importante ustedes son un cliente importante para mí si ustedes me dan la oportunidad véndete véndete lo peor que puede pasar es que te digan que no y las probabilidades que te digan que no si es que no tenéis contacto es más alta que con contacto o sea a mí me encanta cuando me hinchan te juro porque digo bueno es que me está echando para venderme y le interesa no está desinteresado en lo que estoy haciendo me carga cuando yo pido una votación y te responden a los dos días si yo mando un correo a las ocho de la mañana y me lo responden a las seis de la tarde ya no te importa a los cinco minutos cuando a mí me importa algo a los cinco minutos estoy respondiendo el correo al tiro entonces si tú me preguntáis yo me mostraría súper interesado súper interesado es distinto cuando son dos perros grandes ahí hay que usar otro tipo de estrategia pero aquí cuando claramente el perro grande son ellos ¿por qué hay que ocultarlo? ¿para qué tal de hacer el grande si ellos saben y tú sabes y todos sabemos ¿cachai? no ocupa tu posición de pibe para que ellos te den la oportunidad ok muchas gracias Ingecar Spa que diga su nombre y con esto ya tendremos que terminar Carla y Cristian Ingecar bueno nosotros como han dicho anteriormente nosotros no somos constructores somos unas contratistas que ofrecemos servicios a como se llama constructores distintas las cuales nosotros entregamos servicios de obra gruesa y por el tema justamente de la pandemia al bajar como se llama la venta porque nuestra venta no es venta inmediata como tú dijiste es como el auto yo vendo y yo a los tres meses cuatro meses tenemos que seguir moviéndonos con otros clientes porque el proyecto se va se va a acabar entonces nuestra venta entre cuatro cinco meses mi pregunta es más que nada porque la replanteamos por eso nosotros que ingresamos acá a nada nos detiene por lo mismo con esta pandemia la pelea por el precio por el valor está muy fuerte ¿ya? aquí voy que la construcción no hay mano obra especializada que es justamente de una el valor agregado que tenemos nosotros entonces por eso segmentamos hacia proyectos particulares también por eso decidimos nosotros en el caso de si nos ganamos el premio o o ayuda por tal generar una OTEC en la cual nosotros vamos a capacitar a nuestros trabajadores dando dos cosas la venta justamente de la capacitación a los propios trabajadores nuestros ¿ya? otros trabajadores o incluso empresas mi pregunta Luis porque obviamente la venta tiene pasión el pitch o el modo de cómo enfrentar estos nuevos productos nuestros ya porque nuestro producto es servicio ¿no? o sea tú quieres hacer una casa te puedes mostrar el servicio esto es la parte técnica tenemos que tener un cierto modelo de venta para cada producto o lo asociamos a nuestra marca ¿cuál es nuestra marca? es Ingecar nosotros te entregamos el mismo estoy hablando de forma bien básica nosotros te vamos a entregar el mismo esfuerzo la misma calidad y la misma técnica que la constructora a nuestro cliente particular tenemos que cambiar modelos tenemos que tener un modelo para cada producto o lo atacamos de distintas formas mira cuando cuando la cantidad de productos que uno vende no son tantas y como en el caso tuyo no creo que tengáis 100 modelos distintos de construcción deben ser 10 15 no sé alguien quiere una terraza otra persona quiere una logia otra persona quiere una casa entera yo atacaría cada uno de los productos de forma distinta ¿qué beneficios tengo yo con hacer la terraza contigo y no con la competencia? tú tienes que decirle somos expertos en terraza hemos hecho tal cantidad de terraza hemos aprendido de los errores de otro cliente no sé eso nos encanta yo he hecho tantas terrazas que he aprendido que los diseños de los clientes están mal y te voy a ayudar para que tu diseño no quede mal como el de otros chucha nos encanta hacer leña del árbol caído él se equivocó y yo no me voy a equivocar nos fascina entonces yo lo vendería de forma distinta térmicamente tienen que aislarlo de esta manera acústicamente de esta otra manera si en el cielo no le ponen suficiente aislante se van a cagar de calor distribuye los tamaños y de esa forma tú vas a estar teniendo un valor agregado por eso del cliente porque van a notar que tú cacháis perfecto de materiales de construcción y después tenés que hablar de hoy día yo hice una piscina me va a salir un desastre un hueón que contraré terrible si tú hoy día me venís y decís oye te aseguro que con esto conmigo no te va a pasar y te mostráis tu infraestructura por esto por esto y por estas razones uno empieza a integrarse por un lado sobre otro y el factor precio pasa a segundo plano cuando hay diferenciador cuando hay diferenciador el factor precio pasa a segundo plano ese por lo menos justamente ese que ese que voy a tomar porque digo que la misma calidad o la misma parte técnica que entregamos a la constructora va a ser para nuestro nuevo cliente ¿ya? ¿por qué motivo? nosotros en esta presentación nos llegan yo hago el venta boca a boca o sea yo voy directamente al cliente redes sociales no tenemos es más nos dimos cuenta que en el video que entregamos nada no detiene que el video lo hice con foto en una aplicación de celular son fotos de nuestras obras ¿ya? y nos dimos cuenta que ahí tenemos una falencia ¿cómo le entramos a nosotros una cotización a un cliente de una constructora? obviamente revisamos los planos ¿ya? que ahí nos notamos que tiene una base técnica nosotros hacemos una oferta económica y técnica o sea por ejemplo justamente en el caso de tu piscina nosotros tendríamos un listado de materiales un listado de ubicaciones y cómo se va a revisar y en cuánto tiempo entonces te entregamos cuánto te va a salir ¿ya? te entregamos qué materiales va a ocupar y te entregamos además el tiempo que se va a desarrollar el proyecto ahora eso hay que entender que eso es un estándar y es lo mínimo de una espera de una de una contrarista tú tienes que decir los demás entregan esto quizás sí quizás no si lo entregan listo no vale es el desde hay una cuestión que se llama el estándar si todos lo hacen ya no sirven ya no es diferenciador cuando todos lo hacen lejos de ser un diferenciador se convierte en un estándar a veces uno es pionero en decir oye sabéis que por ejemplo en mi caso yo hace más de dos años que entrego los productos que la gente compra a la región metropolitana al mismo día a través de Beligri hoy día ya no es un diferenciador hoy día lo está haciendo Sodima lo está haciendo con Rabia lo está haciendo todo el mundo entonces hoy día para mí es un estándar eso es lo mínimo que tengo que tener ahora tengo que diferenciarme de otra manera ¿cachai? entonces lo que tú me estás comentando me parece genial pero tienes que saber cuál es el estándar de la industria y si es que el estándar es ese diferenciar correcto muchas gracias gracias de nada chiquillos ya Bernie se me acabó el tiempo ya muchachos y muchachas antes de terminar los invito a suscribirse a mi canal Luchito del Viento ahí tengo más contenido estoy haciendo videos para poder aprender y aprender más cosas eso canal de YouTube oye Luis ¿alguna posibilidad de que me mandes tu presentación para compartirla? sí claro te la mando te la mando por WhatsApp y lo otro que muchos querían mandarte algunas dudas yo les dije que otra vez que me las mandaran a mí y yo te las reenvío y ahí tú les contestas la media fabuloso porque sé que estás con harto trabajo así que la mandamela y ahí me hago un tiempecito de la responder perfecto oye te pasaste Luchito como siempre inspirador y con mucha mucha potencia que es lo que se necesita hoy día nos estamos viendo muchas gracias a todos muchas gracias que estén muy bien hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!